¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? ¿Cómo estáis? Voy a haceros una foto porque esto mola muchísimo. Si alguno se pregunta con qué cámara estoy grabando esto, pues la respuesta es muy sencilla. Foto hecha. Otra foto, de propina. Estoy grabándolo con la cámara frontal de la Surface Go. Hoy estoy en Colmenarejo y la verdad es que la posición es un poco rara. Está puesta entre la guantera, bueno, entre el reposabrazos del copiloto, medio luz, medio... Mirad, aquí hay luz, aquí hay sombra, bastante sombra. Y hoy me he venido porque, aunque es raro que un día 26 haya actividad, pues hoy el día lo tengo completo. Esta mañana estoy aquí haciendo una presentación y esta tarde estoy haciendo una instalación de otra aplicación a las 4 de la tarde que estará como un clavo vuestro amigo, vuestro servidor. Tenéis un nuevo podcast, tenéis un nuevo podcast donde os cuento una historia que voy a proceder a contaros ahora. ¿Cómo gané un cliente con la Surface Pro? Estoy grabando con la Surface Go, la chiquitita, que ya os hablaré un poquito más en detalle y con más pausa y con un poquito de guión. El día 23 o el 24, ya no me acuerdo, salgo para visitar a alguien interesado que había pedido información de nuestro software. Tenía un proveedor anterior, hago mi presentación, despliego mi magia de consultor y la persona queda encantada y me dice pues mira, no me lo había planteado pero quiero contratar con vosotros. Pero es que además me gustaría ver el software grande que tenéis. Pues tenemos un portfolio de software donde hay aplicaciones más pequeñas y aplicaciones más complejas. Le enseño la aplicación compleja y me dice también la quiero. Quiero las dos, la pequeña y la mayor, la más grandota. Dice, y te voy a decir una cosa, me dice mi cliente. Iba a renovar el contrato con mi anterior proveedor y no lo he hecho porque como ves me he cambiado de oficina, todavía hay muchas cosas por poner y no tengo las impresoras todavía. Las impresoras todavía no las tengo puestas. Y yo pensé para adentro, oh, ¿y cómo me va usted a firmar el contrato? No pasa nada, no pasa nada. Saco la Surface, le pido a mis compis que me manden los contratos en PDF, me firma los contratos y aquí paz y arriba gloria. Maravilloso. Perfecto. Parece una tontería, ¿no? Dice, bueno, esto también lo podrías hacer con iPad. Sí, también podría hacerlo con iPad y también podría haberlo hecho con el Note. Si me apuras. Pero bueno, con un formato más grande el cliente puede ver el contrato, aunque él tenía copia en su correo. Puede analizarlo, verlo en detalle y queda también bastante profesional. Que, por cierto, en la Surface traía una aplicación, no me acuerdo cuál, que no funcionaba muy bien. Estuve haciendo un poco de investigación y encontré Foxit Reader. Foxit Reader es un visor de PDFs, pero que también permite escribir y funciona muy, muy bien. Es muy sencillo, es muy ligero y estoy muy contento y seguramente me compre la aplicación Pro, porque estas cosas hay que apoyar a los desarrolladores de software que hacen un buen trabajo. Y hoy me ha tocado venir aquí con la Surface Go. De hecho he aprovechado, como he llegado un poquito antes de lo normal, mis visitas a las 12, ahora son menos 20, he aprovechado para hacer llamadas, consultar la agenda, mirar correos y utilizar una aplicación que es una aplicación de uso interno que tenemos en mi empresa y que yo necesito pues para hacer documentación y subirla. Todo lo hecho con la Surface Go. Tengo que decir una cosa, se han dicho en internet mucha tontería sobre la Surface Go, que no vale para nada, que es una estafina, que no tiene potencia, que es una especie de producto mediocre y producto con poca potencia. Es falso. Muy poca gente, muy poca gente ha hablado con conocimiento de causa, muy poca gente ha hecho una review que es más allá de los tres días. Hay gente como el amigo mexicano Mr. Consumer que ha hecho un análisis riguroso y muy personal, aparte excelente, excelente en la edición de vídeo, divertido. Os recomiendo el canal, lo pondré luego en el enlace para que lo podáis ver. Y claro, cuando te das cuenta, la Surface Go puede mover prácticamente cualquier cosa. Juegos, obviamente, es una tablet de 400 euros, no puede mover juegos potentes. Pero es que hay juegos, como dice el señor Sansa, que tampoco puede mover el iPad porque no existen para el iPad. Entonces, pero todo lo demás, Office, navegador, internet, películas, descargas, Torrent, Telegram, emuladores de juegos, Audacity, video, grabación de vídeo, como estoy haciendo ahora, edición de vídeo, todo eso se puede hacer. Y de eso tengo que hablar y quiero hablar porque me parece que el tratamiento que ha tenido esta tablet, este portátil, este ultra portátil, ha sido y es bastante injusto. Mirad la calidad de la cámara. Ya solo la calidad de la cámara me parece asombroso. Así que bueno, amigos, os dejo aquí, voy a seguir trabajando. Gracias por seguirme, suscribíos. Y si queréis colaborar con el canal, tenéis unos enlaces maravillosos de compra de Amazon que podéis utilizar. Y si necesitas algo, no tienes más que escribirme a arroba con versos 72 en Twitter o vidas en red arroba gmail.com. Un saludo desde Colmenarejo y hasta pronto.